El protagonista que eres tú ahora camina hacia los animales ¿Estás seguro de lo que me pide? Para estas cosas no tengo un doble. Si no eres tú, el público dirá que son falsos. Nadie podrá creer que son falsos. Los pones nerviosos. No hagas movimientos bruscos. No me estoy moviendo.